Amores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo lo que son cocinas rústicas y modernas. Y como ustedes pueden ver en estas imágenes, lo que más se trata es de color madera y mezclado con otros colores que también van muy bien. También aquí en este video les voy a traer lo que son como formas de almacenar o de acomodar, acotejar, organizar, como ustedes quieran llamar, su espacio en la cocina. Miren qué lindo se ven estos estantes que son flotantes o encimeras, como usted le quiera llamar. Yo le llamo estantes en repisa. Miren esto que es chulo y son bien económicos porque estas cajitas no son para nada caras y también usted puede hacerlo con pedazos de madera. Usted compra su madera y puede hacer sus propios estantes y organizar sus espacios para que por más pequeño que sean se vean organizados y también bonitos. Me gustó muchísimo esa idea de blanco con negro y del blanco con madera y negro. Me encanta muchísimo y creo que se ven demasiado bonitos los espacios, se ven bien organizaditos y se ven bien modernos y bien elegantes. Que eso también me encanta. Ustedes pueden ver aquí en estas pequeñas imágenes que le estoy dejando esas pequeñas ideas para que usted diga bueno, yo lo puedo poner así hasta esto o lo otro y tengo esto o aquello que solamente tendría que ver cómo hacer con lo que me falte o hacerlo con lo que ya usted tenga. La idea no es comprar, no es gastar, sino que los espacios podamos organizarlo y ordenarlo con lo que ya tenemos en casa y si ha de hacer algún cambio, que sea algo económico o que podamos hacer con nuestras propias manos que eso para mí es fenomenal. Si usted llegó hasta aquí, por favor suscríbase, denle like, activa la campanita y no olvide de dar su comentario. Si esto grabo, comparta.